No les tengo miedo, ni a ellos ni a nadie. Y tiene que haber justicia aquí en la tierra. La basura esta llamada Capriles salió a culpabilizar al gobierno, a la revolución, al ejército, a la Guardia Nacional. Yo he autorizado que se meta una demanda, una querella, por el honor de la gente que ha sido acusada y que este señor que acusó de esa forma, si tiene que ir a la cárcel, vaya a la cárcel y pague su difamación, su injuria y todos los delitos que ha cometido. ¡Suscríbete al canal!